Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy les traigo una recopilación de 9 modelos diferentes de rosas tejidas a crochet o ganchillo súper fáciles de elaborar. Este primer modelo son las últimas que hemos elaborado, son unas rosas en 3D tejidas solamente con dos hileras y que en 5 minutos ustedes van a tener listas estas hermosas rositas en todos, todos los colores. Es muy, pero muy fácil. Si ustedes son principiantes les recomiendo este video de rosas, quedan hermosas y son las más fáciles que hemos elaborado en nuestro canal. Estas rosas están elaboradas, como les repito, solamente con dos hileras de puntos bajos y puntos altos. El link y el enlace de este video tutorial completo lo encuentran en la parte inferior de este video, le dan click. Nuestro siguiente modelo de rosas son también unas rosas súper, súper fáciles de elaborar. Estas rosas son elaboradas también de una sola tira, llevan sí dos o tres hileras, pero también son súper fáciles de elaborar. En el video las van a poder aprender con estas hermosas mariposas en 3D, además de con las hojitas que llevan. Son súper fáciles de elaborar y también quedan súper, súper lindas. He querido recopilar estas, las nueve rosas más hermosas que tenemos en nuestro canal, tejidas a crochet, porque tenemos también rosas en cintas, pero estas son tejidas a crochet, para que ustedes puedan elaborar estas lindas flores en estas próximas fiestas de fin de año que ya se acercan y hacer hermosas decoraciones fácil, fácil para estas fiestas de año nuevo 2020 que ya se acercan pronto. Este siguiente modelo son unas hermosas rosas, estas están tejidas en punto tunecino, son un poco más elaboradas, también las estamos elaborando con todo y hojitas, son súper, súper hermosas, quedan muy delicadas. Ustedes también las pueden elaborar en todos los colores, quedan súper lindas. Y ya saben, los enlaces de todos estos proyectos que les estoy presentando con imágenes en este video, los encuentran debajo de este mismo video, dándole clic en donde dice más acerca de, le dan clic y ahí van a encontrar el enlace de cada una de estas hermosas rosas que ustedes pueden elaborar, repito, fácilmente para hacer lindas decoraciones para las próximas fiestas de año nuevo 2020 que ya se acercan súper, súper pronto. Por eso les estoy mandando estas recopilaciones que son de videítos fáciles, pero al mismo tiempo muy, pero muy hermosas. Claro que estas rosas las pueden aplicar y colocar para diferentes tipos de prendas y para usarlas en toda ocasión. Nuestro siguiente modelo de rosas también está elaborado en punto tunecino, pero es otro estilo. También aquí se las presento con todo y hojas y dependiendo del grosor de la lana van a salir de diferentes tamaños, ya que ustedes observan la rosa roja es más grande y la de color melón es más pequeña porque la lana es más delgadita. Es decir, si ustedes las trabajaran en hilo saldrían mucho más pequeñas y si las trabajan con lana o hilo más grueso van a salir mucho más grandes. También ahí les enseño cómo elaborar las hojas paso a paso. Ya saben, debajo de este video están todos los enlaces con el paso a paso detallado de cómo elaborar estas hermosas rosas de diferentes modelos. Se los estoy presentando, son los videos más vistos de rosas que tengo en el canal. Y si ustedes nos ven por primera vez, como siempre les invito a visitar nuestro canal. Tenemos más de mil videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar, ya sea si son principiantes o si ya saben acerca del tejido a crochet, van a encontrar también muchas novedades y puntadas súper novedosas. Tenemos acá estas rosas gigantes que también en el video tutorial, donde ustedes pueden apreciar cómo elaborar estas rosas gigantes paso a paso, les enseño cómo hacerlas al mismo tiempo, cómo elaborar las hojitas para que ustedes tengan el arreglo completo. Las rosas son grandes, miden aproximadamente 35 a 40 centímetros de diámetro. Con todo yocas sale un arreglo bastante grande. Son gigantes, son muy pero muy lindas y están tejidas con puntos altos y puntos bajos. Son gigantes, solamente como una base, tienen círculo, un círculo y son súper fáciles de elaborar. Pero son gigantes, o sea, les estoy presentando en este video diferentes tamaños de rosas, diferentes modelos de rosas que ustedes pueden elaborar con diferentes colores, ya sea para hacer centros de mesa, arreglos, decoraciones, como les repito, ya sea para el año nuevo o también para cualquier ocasión, ya que lucen súper lindas. Nuestro siguiente modelo de rosas, estas las siguientes que van a ver, también son unas rosas gigantes, pero estas están elaboradas en punto tunecino. Son también muy, muy lindas y ustedes pueden aplicar los diferentes modelos de hojas también que les he enseñado en el canal. Son unas rosas bastante grandes, aproximadamente cada rosa mide unos 20 centímetros de diámetro. Son unas rosas grandes, súper lindas, que tienen una apariencia muy natural y ustedes las pueden tejer ya sea en hilo o en lana. Yo la he tejido en lana con el crochet de 3 milímetros, pero ustedes las pueden tejer en el material que ustedes prefieran y dependiendo del grosor del material que utilicen y del crochet que utilicen, el tamaño de la rosa obviamente va a variar. Entonces ya saben, los enlaces de todos estos videos con el detallado paso a paso lo encuentran en la parte inferior de este video y así ustedes pueden tener diferentes modelos y esas son las rosas más vistas, las más hermosas que he elaborado en el canal. Luego tenemos el siguiente modelo que van a ver a continuación. Son unas rosas también súper, súper fáciles, también elaboradas de una sola tira, de una manera muy fácil, solamente con puntos altos y puntos bajos. Y también aquí les enseño a elaborarlas con hojas y con tallos para que ustedes puedan hacer ya no solo centros o caminos de mesa, sino también arreglos de flores. Si pueden aplicar una técnica con la otra, es decir, con las diferentes rosas que ustedes ven, que han visto anteriormente, pueden implementar esta técnica de cómo colocarle los tallos y armar un arreglo floral con rosas. Bien, entonces tenemos diferentes flores. Luego van a ver a continuación también otro modelo de rosas, también tejido de una sola tira. Tenemos varios modelos en nuestro canal de diferentes flores, pero aquí he querido recopilar lo que vienen siendo las rosas y los videos más vistos en el canal de las rosas. Así es que supongo que son los que más les ha gustado a las amigas y amigos que nos ven. Por eso se los estoy recopilando. Si ustedes nos ven por primera vez, como les repito, ya saben, suscríbanse al canal. Subo videos, tutoriales con muchas novedades siempre para todos los gustos, para todas las edades, con diferentes técnicas. Estas rosas están elaboradas también de una sola tira y tienen diferentes apariencias y diferentes formas, pero son súper, súper fáciles de elaborar. Aquí yo las tejí solamente en color rojo, pero las pueden elaborar fácilmente en todos, todos los colores. Entonces, ya saben, los enlaces de todos y cada uno de estos videos que les estoy mostrando a continuación, que ustedes están viendo, los van a encontrar en la parte inferior del video. Además, que si les gusta otro tipo de flores, tenemos este, también hemos elaborado recientemente girasoles. Los tenemos de diferentes formas, desde los que son súper fáciles de hacer, que los podemos elaborar solo enrollándolos en nuestras manos, hasta los que los hemos tejido, ya sea con punto tunecino o los últimos que los hemos tejido estilo irlandés, que llevan un pompón en el centro, también son súper fáciles de hacer. Así es que hay mucha variedad de flores. Estas rositas también están elaboradas de una sola tira y también están hechas con puntos altos y tienen unas hojitas caladas, que en el video tutorial las van a poder seguir todo el paso a paso. Como les digo, hay gran variedad de flores. En esta oportunidad he querido recopilar los videos más vistos de rosas de nuestro canal. Entonces, espero que les haya gustado esta recopilación. Ya saben, abajo en la parte inferior encuentran los enlaces para que sigan el paso a paso bien detallado y puedan elaborar todas estas hermosas flores. Entonces, no olviden compartir este lindo video, suscribirse al canal, darle clic en el botón de me gusta y nos estamos viendo en la próxima, como siempre, con muchas más novedades. Muchas gracias. 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 Gracias.